Carlos Ernesto le diagnosticaron el CIB aproximadamente a los cuatro meses de edad. Realmente yo tenía mi seguro que cubría todos los hospitales de América del Sur. Estudié los doctores, su currículo, cuántas cirugías hacían al año, sus experiencias, la tasa de mortalidad. Había muchos hospitales que llenaban mis expectativas en cuanto a profesionalismo, pero esta fue la única, la fundación que tenía el profesionalismo y que le es humano, o sea, que era todo de la mano. Lo importante de las cardiopatías congénitas es que con los avances que se han tenido, de la ciencia, del desarrollo de nuevas tecnologías, y esa brecha o esa cantidad de enfermedades que antes no se podían operar, cada vez se va haciendo más estrecha. Ahorita le hicieron una revisión y el niño subió dos libras, lo cual a mí me costaba a veces meses y meses de subir y trabajo. Él dejó de gastar las calorías que gastaba. También ya la tranquilidad que voy a poder llevarlo al jardín, que voy a estar yo relajada, ya no estoy pensando en llevar gripe, no, no te acerques, no lo empujes, no lo toques, no. Entonces ya él va a poder ser un niño mucho más independiente, mucho más feliz, mucho más libre. Y yo también, saber que él está engordando y que él va a ser un niño sano.